¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a trabajar nuestro ganado, ganado bovino, el cual vamos a hacer baño por aspersión para eliminar parásitos externos como es la garrapata, vamos a aprovechar también a ponerle a aplicar vitaminas, entonces vamos a estar trabajando en este rancho el día de hoy, ahora sí que este video queda ahí para que vean como lo hacemos aquí en Gragasalucas, síganos viendo. Bueno amigos aquí ya estamos ya traemos el ganado adulto a la manga como ustedes pudieron ver en las tomas pasadas apartamos lo que son los becerros ¿Por qué? Porque aquí en la manga luego el trabajo es más rudo, los becerros pues así que son pequeños y pueden salir lastimados, entonces ahorita ya estamos por ahí el ingeniero Iván, por ahí el ingeniero Belén también ya están así que aplicando lo que es la vitamina y si nos damos cuenta por acá también acá está el ingeniero por ahí este Víctor que él le tocó ahora sí que hacer el baño por aspersión para controlar lo que son las garrapatas. Entonces aquí vamos a ver, ahí sigan viendo las tomas, es día de rancho que estamos trabajando ganado bovino y bueno pues esto es parte del folclor de aquí de Granja San Lucas, tenemos muchas áreas y hoy nos toca trabajar en bovinos. Música 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 somos aves somos agricultura tenemos borregos y bueno pues también ganado bovino entonces el día de hoy bueno trabajamos de esta forma espero que este vídeo le haya servido de entretenimiento e igual también ahora sí que ver cómo lo trabajamos yo entiendo que hay otras zonas o otros productores que puedan ahora sí que trabajarlo diferente pero bueno siempre siempre ahora sí que lo hacemos de la mejor manera y que nos dé resultados espero vernos en otro vídeo así que su amigo el venado